Bueno, hermanas, vamos a ver hoy para allá, a ver si encontramos un manguito maduro. Yo sé que es algo muy arriesgado, pero voy a ponerme las chinas porque no vaya a ser que ahora, justamente ahora, me vaya a meter una espina. Ya me metí una y no es bueno, no es bueno. Miren mis chinitas. Estas son mis chinas y risas. Vámonos. Oigan. Vamos, 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 vamos. Hubiera traído el cuchillo, se me olvidó, ya lo dejé. Miren este montón de perros. Ay, no. Poder de Cristo, niña. Ahí dejé el cuchillo. Ay, para qué lo voy a ocupar. Si aquí no hay nada, si puta. Y me gusta ese perro, fíjate. Me gusta este perro porque este perro, te digo que este perro se baña. Y no le importa mojarse. Mira. Este perro es buzo, niña. Este perro es terrible. Miren. Miren, un montón de perros. Ay, no. Lo que me gusta es que vengo al río. No ando sola. A mí andan cuidando los perros. A mí. Pero ese perro anda celoso. Ve a ti. Hoy, miren lo que les estaba diciendo. Es que aquí han hecho hondo. Miren, por eso es que aquí. Pebría. Por eso es que se ha hecho hondo ahí arriba. Porque aquí han hecho hondito. Vean, pues. Miren cómo está ahora. Entonces, no está tan feo. Por eso es que ahí está hondito. Bueno, por aquí es que están los mangos, hermanas. Vamos a ver. Ustedes saben que uno, pues. Anda en todas partes. Viendo qué es lo que puedes encontrar. Entonces, ya nos bañamos un ratito. Y podemos venir. ¿Qué buscamos? Más o mangos maduros. Ya los mangos maduros. Ya, como que está pasando la cosecha. Miren. Aquí vemos. Uy, como que andan marriendo allá. Vamos a ver. ¿Vieron que les dije? Miren. Ya me encontré un mango, hermanas. ¡Chucho! Ya vas a ver vos, Atrevira. Miren. Yo les dije. Yo les dije a ustedes. Que me iba a encontrar algo. Ya van a ver. Ya vi otro, hermanas. Voy a abrir a vos. Hay un montón de perros que no se van. Es que esta nieve tiene la culpa. Miren. Aquí está otro. Pero es que este como que está un poco... Está un poco golpeado. Mira. Mira. Lo vamos a llevar así, hermana. No importa. Miren. Aquí está otro, eh. Mira. ¡Chucho! Mira. Aquí está el otro manguirri, ve. Y aquí está otro, mira. Ay, ay, ay. Esperate. Ay. Mira. ¿Qué es la gente que nos viene a comer mangos aquí, vos, hipota? Quizás hay que hay gente que le da pena comer mangos, pues. Fíjame qué pena me va a andar dando. Mira, aquí vamos. ¡Pasa vos, Cornelio! ¿Qué querés vos? Que te voy a andar culiendo vos también. Vamos a ver, niña. Vamos a ver. Por aquí está el palo. Ese es el palo. Miren, guirras. Ese que está ahí es el palo, ve. ¿Qué está botando estos mangos? Allá tiene dos mangos maduros. Y yo ya llevo aquí cuatro, ve. Y me acabo de encontrar otro. Son cinco. Miren. Aquí llevo. Este está un poquito picante, pero yo así me lo llevo, niña. Poder de Cristo. Miren. Aquí vamos. Ay, no, 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 no. ¿Qué es esto? Yo venía por uno, pero hoy llevo varios. Oigan, yo venía por uno, pero yo llevo varios. Este ya no, como que ya. Ay, no, no, no. Así no. Como que así no me gustas, papi. Tienes que estar un poquito más rico, mi amor. Ay, ay, ay. Vaya, miren. Así. Vamos a ver. Vamos a ver aquí. Miren. Lo bueno de estos mangos es que me los llevo para mi casa. Y allá me los como tranquilamente. Vamos a ver este cómo está. Este para acá, amor. Uy, sí está bien durito. Miren, ve. Miren qué rico está. Mente para acá, mami. Este para acá. Qué dulzura. Vamos a ver este que está aquí. Ay, 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 ay. Mira. Guau, hermanas. Qué rico. Y ya llevamos varios aquí. ¿Qué te vas a? ¿Qué vas a, tipota? Ya aquí ya no hay. Solo aquel que está allá, pero... Quiero ver cómo lo voy a traer. Espérate. Que aquí hay muchas espinas. Y no vaya a ser, mamita, que te vaya a espinar todo el viquirrín. Miren. Mira qué dulzura de mango. Ya no hay. Vámonos ya, porque ya es suficiente. Ya es suficiente con eso ya. Vámonos ya. Mi pailita de mango. Vámonos, tipota. Espérate. Vámonos con mi pailita de mango. Voy cansada, chicas. Voy cansada, pero feliz. ¿Eh? Que encontré mis manguitos. Yo venía por uno, pero voy como por seis. Y yo me imagino que allá arriba anda a ver más, pero allá arriba es propiedad privada. No puedes ir vos. O sea, no podemos ir pues. Vienen los dueños, mamita, para andar recogiendo mangos. Te pueden meter presa. Y no queremos eso, ¿verdad? Solo queremos mangos y con los que ya encontramos es suficiente. Vámonos ya. La verdad que yo quedé encantada con el río, vos. Me ha fascinado el río, cipota. Vámonos. Aquí vamos. Y encontré unos bien duritos. Si los hubieran visto los mangos. No, si los hubiese podido tocar ustedes. Bien duritos los mangos. Vaya niña. Que esta nieve no puede dejar atrás ese montón de perros. Mira. Qué bonitos los manguirris. Uy. Ay. Cómo tú la llenas lisa. Mojada. Ya me iba a caer. Ay, no. Poder de Cristo, cipota. Ya me iba a caer. Niño. Qué broma. No. Miren todos los que recogimos. Espérense. Los voy a enseñar. Espérate. Los voy a poner aquí y se los voy a enseñar. Miren. Recogimos uno. Dos. Tres. Tres. Cuatro. Cinco. Espérate. Voy a sacar el otro teléfono porque no vayas a ser el diablo, mamita. No, 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 no. Aquí lo voy a poner. Llevamos dos. Cuatro. Cinco. Seis. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Y diez mangos. Fuimos a encontrarnos allá. Fíjate. Con diez mangos, hermanas. Todo una dulzura. Cipota. Vaya, mira. Los voy a meter aquí para que se vaya enhelando un poquito. Espérate. Para que se vaya enhelando un poquito y no estén tan calientes porque los mangos están calientes. Mira. Uy, cipota. Se me cayó este, mira. Y este. Me voy a hartar yo uno. Que va a ser este, mira. Mira, te voy a ponerlo por acá. Para que vos puedas ver cómo me voy a comerlo en ese manguirri. Vaya, vean. Este mango yo me lo voy a comer. Voy a poner la llenita por acá. Y mi manguito que lo voy a poner por acá. Así, hermanas. Así. Vaya, vean. Este es mi manguito. Me lo voy a pelar. Esta cálera sí se la van a hartar los chingolos. Mira. Solo está medio. No, oí vos, carnalio. Vaya, pues, muévete, pues. Muévete. Ojalá me botees el teléfono, oíste. Atrevido. No se puede ir para la casa. Si le tiene miedo a sus perros, ¿para qué no se va para la casa? Vaya, vean. Miren cómo está este mango. Uy, 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 uy. Dulzura. Y los bichitos pasaron por ahí, pero los bichitos andan buscando arroz, no andan buscando mango. Los bichitos quieren garrobos, no mango. Yo con mango, niña. Yo soy vegetariana. Hola, me llamo Brenda. Tengo 23 años y soy salvadoreña y soy vegetariana. Ay, no. Hola, me llamo Day. Soy del estado de Richmond, California. Y ando en busca de amigos. Poder de Cristo. Miren qué riquicuqui, ve. Ya está peladito. Miren. Miren qué riquicuqui, ve. ¿Ustedes piensan que esto no es una delicia? Claro, hermana. Mira. Nada. Mira qué delicia. Uf. Mmm. Por Dios, qué delicioso. Mmm. ¿Quieren que les diga cómo se llama este mango? ¿Cómo le dicen acá? A este mango acá le llaman mango pistola. ¿Por qué? Porque es pano. Este mango es pano. Ya vas a ver. Mira. Mmm. Qué dulzura, hipota. No, hombre. Esto sí es sabrosura, miren. Se me están cayendo los manguitos. Fíjate. Me están cayendo los manguitos. Por aquí los voy a poner porque no voy a dejar el diablo. Mira este, el último pedacito. Pero las semillas se chupan. Mmm. Y las semillas están al sabor. Mmm. Mmm. Aquí está la carne, mira. Mirá, eh. Qué maravilla. Sabían ustedes que antes, cuando la gente no tenía dinero, o siempre es así. Sabían ustedes que cuando uno no tenía dinero antes y estaba la flota de mangos, los padres le decían a uno, bueno, a la mayoría de hijos, Jolano, anda tres, anda tres mangos. Guacalada de mangos, hipota. Que antes era una maravilla de mangos, ahora casi ya no está en mangos. Como antes, un montón de mangos. Entonces lo que yo te quiero decir, y le decían, Jolano, anda tres mangos. Allá iban a su hipota, porque antes uno era más liberal. Uno de su hipota era más liberal antes. Si te mataban pija cada rato, porque tú eras tremendo, pues uno, era bien terrible. Pero uno iba a cualquier parte. Pues lo que te quiero decir a vos, allá iba aquel hipote, mirá, a traer mangos, bailados de mangos iban. Hasta dos, tres hipotes iban a traer mangos. Pues cuando ya venía uno, vaya, decía, échale agua, lávelo bien, y comencemos a comer mangos. Que los mangos son ricos. Pero no era porque no había para comer. Ustedes saben que los mangos, comer hasta cinco o seis mangos maduros, un mango te sustenta, pues mango verde te sustenta. Entonces, pero, y la gente comía mangos a montón, a barbaridad. Entonces, y pues eso lo hacía, la gente lo tenía a costumbre cuando no tenía dinero, cuando no tenía que darles de comer a sus hijos. Este mango me encanta a mí. Me fascina este mango. Ahí hay un mango mechudo. Hay un mango que se llama, ¿cómo es que se llama este mango, vos? Este mango es chilamate. Hay un mango chilamate, un mango mechudo, un mango pistola, un mango liso. Solo de esos, solo hay cuatro mangos. Pero el, ese mango que te digo yo, el mango, ay, me he olvidado el nombre. El mango chilamate, ese mango es bien, se me cayó, mira. Ese mango es bien, es bien raizoso, que te queda pegada en las raíces, en los dientes, pues. Entonces, hermanas, y pues con este video me voy a ir despidiendo. Voy a ver si grabo otro videíto más, pero voy a bañar un ratito más, hermanas. Así es que me voy a despedir con este chau chau. Les mando un besito. Bien rico. Quisiera en vivo, pero no puedo, hermanas, no puedo. Entonces, es como que estoy con ustedes acá, pero ustedes me van a ver. Les mando muchos besos. Besos, besos, Ricky, cookies, sabrosos, sosos, 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 bye, bye, bye.